El borscht es una sopa típica de los países del este de Europa, especialmente popular en Rusia y Ucrania. Es un plato muy rico y vistoso, cuyo ingrediente principal es la remolacha. Le pregunté a Verónica, mamá de una amiga de mi hija, por la receta y me cedió la de su familia ucraniana, con algunos trucos que os iré contando a lo largo del vídeo. Aquí los ingredientes, como veis, mucha verdura, alubias y carne. Empezamos cortando 250 g de carne magra de cerdo en tacos, no muy grandes. Salpimentamos por todos los lados. En una olla alta echamos 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, echamos la carne y la doramos por todos los lados. Cuando esté dorada por igual incorporamos un ajo y una cebolla muy picados, removemos bien y dejamos que se sofrían 10 minutos. Salamos ligeramente. A continuación incorporamos media rama de apio y dos zanahorias, todo cortado en cubos pequeños. Removemos y dejamos cocinar 5 minutos a fuego medio-alto. A continuación echamos una cucharada de tomate concentrado, removemos bien y añadimos 2 litros de agua. En este punto incorporamos 2 patatas medianas cortadas en dados. Mezclamos y dejamos cocinar hasta que las patatas estén tiernas, unos 15 minutos aproximadamente. Mientras tanto partimos en dados 3 remolachas cocidas. Estas las venden ya cocidas y van genial. Si no, las podéis cocer vosotros mismos. Una vez que estén las patatas tiernas probamos y rectificamos de sal si fuera necesario. Incorporamos 200 g de judías blancas ya cocidas. Seguimos con la remolacha y todo el jugo que haya soltado. Dejamos cocinar 10 minutos más. Una de las claves para que el borscht tenga su característico color rojo es que la sopa no llegue a hervir a borbotones, una vez incorporada la remolacha. Por lo que lo cocinaremos a fuego bajo. Os recomiendo que lo hagáis de un día para otro, pues el sabor y el color se intensifican aún más. Servimos acompañada de un poco de nata fresca o yogur griego y rematamos con un poco de eneldo fresco picado. Otro plato más para nuestra serie sobre las sopas más famosas del mundo. Próxima será muy diferente a las hechas hasta ahora. El protagonista será el pescado y no nos iremos muy lejos, solo tendremos que cruzar los Pirineos para encontrarla. ¡No faltéis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!